Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Esta es la información de Tráfico al Momento. Choque por alcance en Periférico de Inglaterra causa conflicto vehicular rumbo a Acueducto desde Avenida Vallarta. La Avenida San Jorge presenta lento avance desde su cruce con Avila Camacho hasta la calle Epic Menio Preciado. En condiciones similares, Avenida Patria desde Lagos del Country hasta Federalismo en sentido Poniente a Oriente. Camino a Bosque de San Isidro con tráfico de moderado intenso desde Periférico hasta Avenida Río Blanco con rumbo a Las Cañadas. Semáforos apagados en el cruce de Gómez Farías y calle Ejido en la colonia San Antonio. Esta noche se esperan tormentas dispersas a partir de las 9 para que tomes precauciones. Con lluvia intensa detente en un lugar seguro, reportó José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial